Vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con el 1.7 Primer criterio de congruencia de triángulos, rectángulos Y lo vamos a hacer de la siguiente manera En los siguientes triángulos rectángulos El que tenemos aquí en cada uno de los literales ¿Por qué es un triángulo rectángulo? Porque posee un ángulo recto, o sea, el de 90 grados El que yo les estoy señalando en este momento Ahora, agrupa lo que son congruentes ¿Quieren que agrupemos aquello que son congruentes? Justifica tu solución Ahora, no hay que perder de vista chicos y chicas De que dos triángulos rectángulos Que cumple, que la hipotenusa Y un ángulo agudo Son respectivamente de igual medida Entonces, los triángulos son congruentes De esto trata lo que es el primer criterio De congruencia de triángulos rectángulos Ahora, y si ustedes observan Se darán cuenta de que En este caso, el literal de Yo lo hice otra vez Que es igual a este O sea, estaríamos hablando que el literal de Es este Que es que tenemos aquí Ahora, pero ¿Qué pasa si yo vengo Ahí al literal de Lo ubico de esta forma? Así Nos vamos a dar cuenta De que Este ángulo agudo Es igual con este De cincuenta grados De que ángulos agudos Son aquellos que miden Menos de noventa grados Este es igual con este Ah, y también Se darán cuenta ustedes De que la hipotenusa Que tenemos aquí Es igual De igual medida de este O sea, miden iguales Si ustedes observan Miden iguales Dicho de otra forma Entonces, la hipotenusa También son iguales Y como el primer criterio Trata de que Tanto la hipotenusa Como un ángulo agudo Deben ser Respectivamente De igual medida De eso trata Lo que es el primer criterio De congruencia de triángulos Por lo tanto Podemos decir nosotros Chicos y chicas Para ir aterrizando Como decía mi abuelito por ahí Vamos a poner aquí Como respuesta De que El literal C Y el literal D Que es este Este que es el literal C Con este que es el literal D Son que Son congruentes Y como dice De que justifica tu solución Lo que dijimos Anteriormente ¿Por qué razón? Porque La hipotenusa Y un ángulo agudo Es de igual medida Ahora ¿Y por qué criterio Creen ustedes Que son congruentes? Pongámoslo por aquí pues Por El Criterio Ala No hay que perder No hay que perder de vista De que el criterio Ala Consiste de que Dos triángulos Que tienen Dos ángulos iguales O sea Este es igual con este Y este es igual con este De 90 grados Dos ángulos iguales Así como El lado Comprendido Entre ellos Respectivamente Iguales Como pueden ver Usted en su pantalla Mi de seis Y mi de seis Entonces Son Congruentes Y de esta forma Pues nosotros estaríamos Explicando Esta temática Bueno Si te gustó el video Dale like Y compártelo Si todavía no estás suscrito A mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con